Me encuentro en la casa de Alfredo Chiquis López Gutiérrez y traigo fotos de Tijuana obviamente, pláticame de esa foto por favor Este es el casino de Agua Caliente, antes de la expropiación petrolera fue cuando Lázaro Cárdenas la hizo escuela, después de expropiado yo fui de los primeros alumnos internos en la poli con la matrícula número 78 ¿Qué recuerdos tan bellos? Compañeros como Conrado Acevedo, Carlos Moncada en paz descanse, Javier Berlanga, Rodolfo Maez en Viquijos en fin, muchos de ellos estuvimos en la poli ¿Qué recuerdos tan bellos? ¡Qué barba! ¿Te acuerdas de tus maestros? Sí, el bar gallo de España, se vino más a México el chistosito Eh, profesor, ya nada, tengo tus sobrenombres de la... ya la memoria me falla mucho, pero de entre ellos Bueno, la memoria, ¿cuándo te empezó a fallar? ¿Cuando estabas en la escuela también? No, no va a ser una cinchuga de tomate y todo Llegó ando a Tijuana con 1912 Y aquí lo corrió, el único güero de la escuela El apellido López, porque ella se casó con Luis López Canales Se adoptaron a mi papá Se llamaba Francisco Porque nació en San Francisco Así de sencillo Y uno de los personajes extraordinarios en la vida de Tijuana Cuentan que cuando él tenía un evento Ahí en la calle segunda de su domicilio Levantaba e izaba la bandera Sí, ahí nací yo Ahí nací en la calle segunda Mi papá era muy patriota No aceptaba a los gringos Sabiendo que él había nacido allá Adoró Tijuana Era abogado práctico No había universidades Legalizaba propiedades Muchísima gente de Tijuana Tiene legales sus documentos por mi papá Tuvo a todos los López Gutiérrez Al licenciado Luis López Gutiérrez Mi hermano menor Fundador de la universidad Y de la facultad de ley También es fundador Junto con Julio Torres Cotto Y mi hermano Pancho Que tanto quise Y que lo sueño todas las noches Fue presidente municipal en el 65 Lo sueño todas las noches No sé si él no me suelta a mí O yo no lo suelto a él Pero todas las noches nos vemos Qué bello ¿Qué significa para ti Estos recuerdos de la Tijuana? De tu niñez La Tijuana de tu juventud Bueno, mira José Tijuana era de los tijuanaenses Dejó de ser de los tijuanaenses Hace muchos años Pero la niñez Las lluvias La Escuela Martínez La Lázaro Cárdenas Las Granaditas La Poli La secundaria En la Tijuana Son recuerdos tan bellos Que si volvieran a ser No quiero que me los cambien Quiero volver a repetirlos Qué bello era Tijuana Muy bien Su gente como tú Sana, limpia De corazón Deseos de servir A mí No sé si desgraciadamente Me reclutaron en el ejército americano Me enviaron a Corea Estuve a punto de morir cuatro veces Pero aquí estoy Me dieron un deschazo honorable Con rango de sargento inmediato Me querían que subiera la carrera militar Pero yo la cambié por las tortillas de harina Cambié la carrera militar Por las tortillas de harina Por las tortillas de maíz Y me vine a Tijuana Hasta la fecha que estamos Alfredo Le comentaba a tu esposa Que el haberla encontrado Marcó Una etapa Bien importante para ti Porque de ahí Nacen unos hijos extraordinarios Platícame De tus Pequeños Bueno Los que procreé con mi esposa Ella es Higa de Pedro J. González La monchica de todas Mi hijo César Escuela Lázaro Cárdenas La PUL Se tituló de médico Y su su maestría en Nueva York Me fui con él allá Una temporada Y ahora Trabajé en el hospital Kaiser De San Diego Pero aparte de que trabajé Ya lo hicieron Socio de la cadena de hospitales Tan buen trabajo ha hecho Se dedica tanto a su profesión Que no hicieron socio Mi Diana Que es la niña más bella que he visto Se tituló de chef En San Diego Y es geronte de unos Restaurante en la joya Que se llama Fleming's No se quiere casar Quiere estar con su padre Con su madre Alfredo Venir a visitarte Es En la tarde Un amanecer Porque Venir a visitar al amigo Al hermano Al abuelo Porque Somos mayores Tú eres mayor que yo Te puedo decir Respetuosamente Abuelo Sí Porque Me has Ilustrado En mi caminar Mira José Lo que me dices No me vas a ver llorar Te voy a decir por qué Porque ya ahora de viejo Aprendí a llorar Sin lágrimas Aprende a llorar Sin lágrimas Como yo Recordando el pasado Precioso Y en la soledad Se pone uno Melancólico Triste Se sale un lágrimo De vez en cuando Entonces dije Voy a aprender a llorar Sin lágrimas Y algo que lo creo Gracias por recibirme En esta Tu casa No te voy a pedir Que me toques Nada en piano Porque La última vez Hasta eso tocaste Te agradezco Que me recibas Con ese cariño Que siempre me has recibido Gracias Alfredo López Gutiérrez Chiquis ¿Por qué me dijeron Chiquis? Nadie sabe Ni mis hermanas Mayores saben ¿Por qué de chico Me decían Chiquis? Tengo 81 años Y todavía Chiquis Aquí está Un personaje De nuestra Tijuana Gracias